qué rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal entérate el chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre peso pluma así es amigos como muchos sabemos el gran peso pluma se vio involucrado en un chisme en una polémica totalmente en una mentira así es amigos el día de hoy peso pluma hace unos minutos así es tan solo unos minutos compartió una historia en su cuenta de instagram donde mostraba que él estuvo en el estudio el día de hoy 27 el mes de febrero ya a los últimos días de este mes de febrero en el cual cerró la boca a varias personitas por ahí que anduvieron diciendo que supuestamente él andaba o estaba encerrado en un centro de rehabilitación como muchos sabemos pepe garza subió un vídeo a su cuenta de instagram y a todas sus redes sociales donde hablaba sobre el tema chamonic 3 también aclaró algo sobre eso antes de cualquier otra persona que lo subiera chamonic 3 confirmó que peso pluma se encontraba grabando música en un estudio en hollywood chamonic pues fue la primera en compartir que peso pluma no se encontraba en un centro rehabilitación como muchos estaban diciendo también compartieron una imagen de peso pluma donde supuestamente andaba bien loco entre otras cosas pero esas imágenes era cuando él había cantado la canción del rápido un tema que se hizo bastante viral un vídeo que se hizo bastante viral pero sin embargo eso no era pues de ahí ustedes qué opinan a todo esto comentenme aquí en la caja de los comentarios ya que la imagen que está viendo en pantalla pues es de el día de hoy de hace apenas unos minutos pues peso pluma compartió y al mismo tiempo varias páginas de fans de peso pluma también compartieron pues dando a aclarar esta duda que peso pluma no se encontraba en un centro de rehabilitación ustedes qué opinan déjamelo saber en la caja de los comentarios estaré leyéndolos a todos también de nuestro contenido ya saben si les gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós gracias